Muy buenas sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal, soy AmbishuSign y bueno, hoy la verdad que tenemos un tema bastante interesante como para comenzar el mes y tiene que ver con nuevamente la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft. En este caso han habido novedades que son bastante positivas como para todos los usuarios de Xbox, PC, Game Pass, bueno que esto incluye ya todo el ecosistema que serían dispositivos móviles también con xCloud y tal. Y los que estaban esperando novedades para saber cuándo se cerraba este negocio en un video que yo hice en el canal, de hecho que se los voy a dejar como por acá arriba. Yo comento en relación a esto de que aparentemente agosto, septiembre, esto ya se tendría que estar al menos no cerrando definitivamente, pero sí dando el visto bueno, el sí como para que ya se terminen de cerrar los papeles y se anuncie de forma oficial después. Estamos bastante cercanos a que eso suceda y a continuación voy a hablar un poquito de las últimas novedades relacionadas a este tema. Así que si te interesa por supuesto quédate ahí que ya empezamos. En relación a esto, como bien sabrán, hay un organismo que se encarga en este caso de fiscalizar que esta compra de un activo tan importante, como es Activision Blizzard, una empresa tan 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 grande con tanta cantidad de fuerza de trabajo, de tantos empleados y tal, y tan importante al menos para el mundo de los videojuegos. Digamos, la FED se encarga de fiscalizar que el acuerdo sea respetando la competencia, que no haya monopolio, que esté todo en orden, que esté todo dentro de la ley, que no haya cuestiones de lavado de dinero o cosas de este estilo, digamos que sea todo transparente. Y bueno, todas las trabas que se intentaron poner desde ciertos lugares, desde ciertas compañías, que obviamente no quieren que esto se dé a cabo. En realidad, ahora vamos a ver que solamente hubo una única compañía, digamos, que se opuso a esto. Microsoft tiene todas las de ganar porque están trabajando como de una forma muy transparente, están mostrando todos los papeles y todas las cuestiones legales están como corresponde, como para seguir adelante con este acuerdo. Ahora estamos en una etapa en la cual la FED y los organismos de cada uno de los países en los que se comercializan los productos de Microsoft, en donde va a estar el Game Pass y en donde se comercializan también los productos de Activision Blizzard, lo que hacen es consultar a estos, en estos países, en estos lugares en donde se va a comercializar el producto, sobre las cuestiones legales y tal. Y a su vez lo que se hace también es consultar con las grandes tecnológicas, con las grandes empresas tecnológicas y con las grandes desarrolladoras y publishers de videojuegos como para saber qué opinan en relación a esta adquisición. Digamos que esto es algo de dominio público, si ustedes lo buscan pueden encontrar incluso el cuestionario que se envía a los distintos países, a las distintas compañías y tal. Esto lo pueden ver tranquilamente. Se han pronunciado los diferentes competidores en relación a esta adquisición y en principio, la gran mayoría de ellos, ahora vamos a ver, a enumerar uno por uno, establecen que la adquisición no es, básicamente, ningún tipo de amenaza para lo que sería la competencia dentro de lo que es el mercado de videojuegos. Mayormente porque consideran que Activision Blizzard, a pesar de ser una compañía muy grande, no deja de ser una, una única compañía. Sí que estaban, obviamente, en su momento estaban divididas. Por un lado Activision y por el otro Blizzard, luego se unificaron. No dejan de ser, a pesar de ser importantes, dos compañías dentro del mercado, pero que existan muchas otras, muchas otras compañías desarrolladoras, muchas otras publishers de videojuegos, con lo cual lejos está de tratarse un monopolio o de tratarse una competencia desleal, ni nada que se quiera hablar o que se quiera instalar en relación a eso. De hecho, consideran que el mercado se va a seguir manteniendo competitivo y quienes se pronunciaron, que podían hacerlo de forma inmediata o también tenían un plazo de cierta cantidad de días como para responder, si no respondían al cuestionario, se daba a entender de que daban visto bueno, como que daban rienda suelta o que no tenían objeciones, básicamente como el famoso si no tiene nada parecido, como hable ahora o calle para siempre, una cosa así. Bueno, esto sería algo similar. Es decir, si te enviaron el cuestionario y vos como empresa que supuestamente te tenés que ver afectada por esto o por la competencia o lo que sea, no lo respondes, das visto bueno a que se lleve a cabo el acuerdo. Entonces, a las Big Tech, a las empresas grandes, tecnológicas que serían a priori, bueno, que de hecho lo son competencia directa con Microsoft o al menos Microsoft es con la que compite en varios aspectos o la que intenta competir en varios aspectos, que serían Apple, Meta, Meta que antes conocía como Facebook, Instagram, tal, sabemos que pasó a llamarse Meta, Amazon y Google. Principalmente estas serían las Big Tech, las que realmente son pesadas en el mundo, no solamente del tema de los videojuegos, sino en general, en la tecnología, y ahora vamos a ver las que son pesadas dentro específicamente del videojuego. Pero tanto Apple como Meta, como Amazon, como Google, se pronunciaron todas en favor, ya sea o en favor o no respondieron prácticamente todas las preguntas del cuestionario, sino que se limitaron a las más importantes o directamente lo dejaron pasar. O sea, no enviaron nada, no respondieron el cuestionario, dando a entender de que está todo bien, no hay nada que responder, no hay nada que objetar. En el caso de Google, Google manifestó que el mercado no quedaría desigualado, porque hay muchísimas desarrolladoras de videojuegos y al ser un mercado que no para de crecer, cada vez existen nuevos estudios de desarrollo y por ese motivo no pondrían trabas para que se desarrolle, o sea, para que siga adelante esta adquisición, que es un poco lo que yo comentaba anteriormente. O sea, básicamente es un mercado emergente en donde van a aparecer cada vez más desarrolladoras que se van a ir sumando a este mercado emergente. O sea, que no es que van a desaparecer o que no, para nada. Por otra parte, en el caso de Amazon, Amazon posee su propia plataforma de servicio de streaming por videojuegos, que es Amazon Luna, y no intenta competir de forma directa con Game Pass, ni intenta hacer un mismo sistema de negocio que Game Pass. O sea, ya de hecho tiene un nicho de suscriptores, tiene su servicio que está empezando a crecer, está en forma embrionaria, pero está comenzando a crecer de a poco, ¿sí? No es la intención de Amazon Luna competir con Microsoft con Xbox Game Pass. Entonces, no tiene ningún problema desde ese lugar, porque además ya tiene un nicho de mercado que a pesar de que es menos, igual lo tiene. Y los ingresos de Amazon en realidad vienen por otro lado, vienen por Prime, vienen por Twitch, vienen, ¿sí? O sea, por su propia plataforma de compra y venta, ¿sí? Amazon. Por otra parte, Apple también es algo bastante similar, porque Apple tiene su plataforma de Apple Arcade, pero es lo mismo. O sea, no intenta competir con Microsoft, es un servicio diferente, es un servicio que ofrece otro tipo de cosas al usuario. También tiene su nicho de mercado, o sea, tiene su cantidad de suscriptores y tal. Y los ingresos de Apple en realidad, a pesar de que se ha metido en esto y ofrece ese servicio, la realidad es que van por otro lado, o sea, van por otro tipo de estrategias. Lo mismo sucede con Facebook, bueno, con Meta, mejor dicho, en donde de forma incipiente están comenzando a embarajar la idea, como esto ya se ha hablado, obviamente, desde los creadores de la plataforma, que la intención es meterse de lleno en lo que es el metaverso. Y por otra parte, Meta, en lo que se desarrolla en relación a los videojuegos, es que en su plataforma también se hace streaming de videojuegos y tal, y le va bastante bien como una alternativa a Twitch, que hoy en día es la que más engloba, ¿sí? Entonces, tampoco lo ven como una competencia directa y no lo ven como algo realmente malo, porque es otro mercado el que están, o es otro negocio el que ellos plantean, ¿sí? Es algo totalmente diferente. Entonces, en este sentido, las Big Tech son las que no se pronunciaron absolutamente nada en contra, ni tampoco marcaron cuestiones negativas. Con respecto a las grandes desarrolladoras, como podría ser Bandai Namco, Electronic Arts, Ubisoft, Capcom, Take-Two, o sea, las más polenta, las más grandes, ninguno considera que pueda significar una destrucción de la industria, ni mucho menos, y hasta lo consideran incluso beneficioso porque más usuarios se interesarán por los videojuegos a través de Game Pass. Y eso también puede significar más ingresos para estas publishers o estas desarrolladoras, porque si llegan a un acuerdo y sus juegos los publican, por ejemplo, día uno en Game Pass, o no día uno, pero sí que lleguen en algún momento en Game Pass, ya hay muchísimos ejemplos de que les ha resultado muy redituable que eso suceda así, porque obtienen muchas descargas de esos juegos, pero a su vez la gente compra, ya esto se ha hecho un estudio, muchísimos más juegos por haberlos probado previamente en Game Pass que quienes no tienen el servicio. ¿Por qué? Porque al salir día uno vos podés descargarte el juego, lo jugás, incluso ahora con xCloud ni siquiera lo tenés que descargar, o sea, directamente lo probás desde la nube, como por ejemplo en mi directo de Asdax Falls, yo no lo descargué el juego, 50 y pico de gigas, lo jugué desde la nube. Entonces, la verdad que es una ventaja, porque podés probarlo, podés jugarlo las veces que quieras, podés pasártelo, repasártelo todo lo que gustes, y si te gustó mucho el juego, te lo compras, y ya está, y ya te lo quedás para cuando en algún momento, si es que sale el servicio, vos lo seguís teniendo. Entonces, lo ven un poquito también desde ese lugar, lo ven como algo negativo. Con respecto a Epic Games, que también es otra de las grandes, comentó que lo único que quiere saber es si los videojuegos van a seguirse publicando en su plataforma de compra-venta, de videojuegos, Epic Store, que es la que compite con Steam. En realidad, lo que le interesa a Epic es más que nada eso, ver cómo es el tema de su tienda, cómo se manejaría con su propia tienda. Por otra parte, Microsoft lo que comentó es que nadie le impide al resto de las compañías que puedan sacar juegos similares a lo que podría ser un Call of Duty, o similares a lo que podría ser un Overwatch o un Diablo, que ya los hay, de hecho. Ya hay un montón de juegos de esas características. Pero Microsoft adquiere Activision Blizzard, pero no prohíbe que otras compañías puedan realizar juegos con esas características similares, que incluso hasta puedan tener un éxito igual o superior, porque ya ha pasado. No es algo que no pueda suceder. De hecho, quién sí va a imaginar que Epic Games, después de Gears of War, iba a volcarse tanto, o cambiar tanto, en su modelo de negocio, y que iba a tornarse hacia un juego Battle Royale como Fortnite, que Fortnite iba a tener tanto éxito, que es justamente el éxito que tienes por el modelo de negocio que eligió tener Epic Games, que a día de hoy sigue siendo un exitazo el juego, y que encima de todo se anime a competir de tú a tú con una plataforma ya establecida, que tenía como un... o que sigue teniendo, pero que ya cada vez le va ganando más mercado a Steam, con su Epic Store. O sea, se metió a competir con PlayerUnknown's Battlegrounds con respecto al Battle Royale. Se podría decir que lo mejoró, que tuvo incluso más éxito, si se quiere. Como que llegó un poco más a las masas, y que se llenó de oro con eso. Y encima de todo, después creó su propia plataforma Epic Store para competir con Steam, y le está yendo también muy bien. Entonces, ¿quién sí va a imaginar eso de Epic Games cuando aún, por ejemplo, desarrollaba Gears of War? Que sí, que ahí también innovaron, de hecho. O sea, ahí también cambiaron la industria de los videojuegos para los shooters en tercera persona, con su sistema de coberturas y tal. O sea, después lo copiaron muchísimos juegos y eso. En fin, lo que dice Microsoft es que nadie impide al resto de las compañías que puedan superarse e intentar tener productos como los que está adquiriendo. Y en definitiva, eso es el mercado, y me parece que eso es bastante lógico por parte de lo que plantea Microsoft, ¿no? Entonces, con respecto a lo que les comentaba anteriormente, otra de las más importantes, como Riot Games, también dijo que reconoce que la competencia es muy grande, y que va más allá, que no se reduce toda Activision Blizzard, que la competencia en el mundo de los videojuegos y que la cantidad de desarrolladoras que hay es enorme. Entonces, que esto no es algo preocupante, digamos, no se están adquiriendo una cantidad o un porcentaje enorme de estudios de desarrollo que realmente acaparan en el mercado. O sea, esto no está sucediendo, se están adquiriendo una publisher que está a su vez fusionada, como es Activision Blizzard, ¿sí? Bueno, como decía, la única disconforme con este caso es la única que realmente ha mostrado disconformidad y que, bueno, que ha sido de público conocimiento, no lo voy a mostrar porque no me interesa tampoco darle lugar a eso, pero fue justamente Sony porque, bueno, decía que ellos no pueden competir con el Game Pass, que el Game Pass ya debería trabajar durante muchísimos años como para poder competir y igualar a ese servicio y, en fin, una serie de cuestiones. Pero, bueno, Microsoft también trabajó durante muchos años como para llevar a cabo, primero desde la planificación y después lanzar el servicio y hacerlo con unas estrategias que sean seductoras y que sean interesantes para el usuario y es por eso que el usuario elige Game Pass y no elige otros servicios de streamer. No es que no los elige, digamos, sino que hay menos cuota de mercado, o sea, la mayor cuota de mercado y la tiene Game Pass y eso no es porque Microsoft les ponga un arma en la cabeza a los usuarios, sino porque los usuarios eligen tener ese servicio porque consideran que es el que les da mayores beneficios y el que consideran mejor. Básicamente es eso, o sea, es la elección del usuario y si vos lo haces bien, el usuario te va a elegir y el usuario se va a suscribir a tu servicio. Básicamente es eso. Así es como está un poquito la situación. Con respecto a las estimaciones nosotros habíamos hablado, yo les comenté, les había dejado el videíto ahí arriba, yo especulaba que si esto iba todo viento en popa se podría cerrar para este mes de agosto o como mucho más tarde, septiembre. Bueno, las fechas estipuladas más o menos según las regiones serían las siguientes, para lo que es Corea del Sur se estipulaba que iban a tener una respuesta para el 14 de julio, pero le han enviado el formulario como para que en el sí o el no alrededor del 14 de abril de este año y tenían 90 días como para analizarlo, responder, enviar, bueno, hacer todo lo que tuvieran que hacer para pronunciarse, con lo cual lo que se van a pronunciar realmente es ahora, tienen que ser estos primeros días de agosto. Lo mismo sería en el caso de Sudáfrica, luego en el caso de Nueva Zelanda estaría previsto para mediados, sería para más o menos el 11 de agosto, que se estaría estipulando, es una estimación de que estarían dando su respuesta. Con respecto a Estados Unidos, sería también agosto, mediados, fines de agosto. Japón, también lo mismo, agosto, mediados, fines de agosto, principios de septiembre. Reino Unido, la UK, sería septiembre, o sea, de hecho acá pone 1 de septiembre, sería principios de septiembre. Australia, mediados de septiembre. Y la Unión Europea, que es como la que también dio un poquito más de inconvenientes cuando se dio el acuerdo inicial con Bethesda, esto sería ya para fines de septiembre. Yo lo que creo, que esto es estimativo. Y cuando se empiecen a pronunciar, yo creo que en el transcurso de este mes, de agosto, se van a empezar a pronunciar y van a dar el sí o el no. Y yo lo que creo, es que en la mayoría de los casos, está todo tan bien pensado, está todo tan bien engranado, que van a dar el sí, porque la verdad que está, lo hicieron muy bien, sinceramente, o sea, no, no, no dejaron cabo suelto desde Microsoft, lo hicieron todo realmente muy bien. Entonces yo creo que, según las cosas que fui leyendo, y las noticias que fui viendo, alrededor de este mes de agosto, ya se estaría cerrando, entre agosto y septiembre, digamos, yo creo que, principio de septiembre, ya creo que la mayoría va a responder, y se estaría cerrando el acuerdo. Muy probablemente, entre octubre y noviembre, se anuncie oficialmente. Ese mismo día, seguramente en algún evento, van a decir, ok, listo, bueno, y todos los juegos, de Activision Blizzard, pudo una, el Game Pass, ¿sí? De hecho, bueno, hubo una especie de chicana, y me parece por parte de Microsoft, en una de las respuestas, donde dice, bueno, pero si en realidad, Sony tiene su propio servicio de suscripción, con el cual, pretende competir con nosotros, con el Game Pass, que es este último que sacaron, y así lo vendió la prensa, ¿no? Y de hecho, han hecho comparativas, sobre cuál era mejor, y que esto que lo otro. Bueno, o sea, a ver, si estás diciendo que es mejor, si estás sacando un servicio para competir con Game Pass, y bueno, competí, ofrecí un servicio que brinde las ventajas para el usuario, que brinda el Xbox Game Pass, y tratá de, o tratá de ofrecer algo diferente, pero que sea igual de atractivo para el usuario, en fin, o sea, eso, así es, ese es el mercado, y después decidirán los usuarios, si sí o si no. Pero bueno, nada, si te gustó este video, por supuesto, suscríbete, toca la campanita, si llegaste hasta el final, yo ahora mismo estoy transmitiendo en Trovo, dejo los links en la descripción, y en un comentario fijado, o sea, que ya, ahora mismo, terminás el video, y me venís a saludar a Trovo, en vez me decís, hola, me dejas ahí, un hola en el chat, porque voy a estar transmitiendo ahí un ratito, así que, te espero, y nada más, nos estaremos viendo con mucho más contenido, en el mercado. Chau. 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 Chau.